¡Ten cuidado que aquí te queman! ¡Quema tu lengua larga! ¡Yo traigo el clavo para esa suela! ¡Fíjense que lo que traigo es candela! ¡Yo sí traigo lo que tú me pedías, Margarito! ¡Ven para que goza de mi rumbo un poquito! ¡Fíjense que lo que traigo es candela! ¡Candela, candela, candela! ¡Oye, cómo goza con la buena! ¡Fíjense que lo que traigo es candela! ¡Que lo que traigo para ti es bien decente! ¡Oye, mi ritmo un poquito que te queman que está caliente! ¡Fíjense que lo que traigo es candela! ¡Fiesjense que lo que traigo es candela! ¡Ah, mua fly, me tensas! ¡Esas puertas! Muevele, 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 muevele Lo que trae mi cadena Oye, aquí vos es con Manuela Lo que trae mi cadena Ya tú vos sabes mi voz Vaya que no te quita la pena Lo que trae mi cadena Lo que trae mi cadena Lo que trae mi cadena Agárrate Vaya bien Y ahora que se descuaga el sabor Vaya ahí Oye, 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 oye Lo que trae mi cadena Pa' que no bailes la mami y también la abuelas Que lo que trae más cadena Mira que estás y hasta una base en cadena Que lo que trae más cadena También siente la radio y sube la antena Que lo que trae más cadena Fíjense Que lo que trae más cadena Fíjense